Doña Elia, hace rato, lamentablemente hoy, pues un accidente vial le cobra la vida de su esposo. Así es. ¿Cómo se llamaba él? Orlando Funes. Orlando Funes. ¿Cuántos años tenía don Orlando, es el conductor? Bastantes años. ¿No de 30? 30 años, bien. 30 años, sí. De estar conduciendo buses, todos, y en este carro pequeño vino dar la vida a él. ¿El carro era de él? No, él trabajaba. ¿Era alquilado entonces el vehículo? Sí. ¿Pagaba tarifa? Sí. ¿Dónde vivía? Ah, él. ¿Sí? En la coluna de Jerusalén. En la Jerusalén. ¿Él siempre acostumbraba a llegar a la casa? ¿A qué horas terminaba la ruta? Sí, temprano, temprano llegaba él. O sea, pero hoy se tardó. Sí, hoy se tardó, sí. ¿Para hacer un poquito más de dinero? Sí, ahorita ellos aprovechan el mes, va, que está bueno, entonces ellos trabajan más. O sea, que por buscar llevarle más dinerito a su hogar y llevarle más alimento, pues lamentablemente encontró la muerte. Sí, falleció. Así es. ¿Cómo se da cuenta usted de esto? ¿Quién le avisa? A las familiares. A las familiares. ¿Cuántos hijos tenía con él? Tenemos cinco. ¿Cinco? Cinco. Cinco. Incluso aquí llegó uno de sus hijos, quien se mostró impactado al ver a su padre, la forma, cómo quedó. Sí, sí, quedó bien deseado. ¿De dónde originaria, Iván? Ah, de Nacagome. ¿Nacagome Valle? Sí. ¿Ya lo trasladarían entonces? No sé, fíjese, ahorita no le puedo decir nada, porque... ¿Nunca había tenido un accidente? No, nunca, nunca. Para Noticias, les informó Eddie Andino.